hola gente de youtube en este canal en el segundo vídeo de todos tutoriales plus vamos a conectar la potencia monter bueno acá tenemos la alimentación lo estamos conectando a un transformador no tengan de videojuegos playstation el sega la tradición sega este transforme que tengo de mi infancia de cuando jugaba el sega hablando hace mucho tiempo no voy a decir mi edad pero hace mucho tiempo todavía soy joven pero ya sé muchos años en bien bueno estamos procediendo conectarlo vamos a hacer un modo de prueba además tengo que ver si el aparato funciona y correctamente no vamos y lo probamos con estos dos a ver si nos mueve nos tiene que tocar no queremos que se nos vaya quemando la potencia no es una potencia cara pero bueno todo cuesta me costó a mí con el envío de tu incluido 150 pesos argentinos ok no no quedó muy prolijo pero bueno ya tenemos lo conectamos a la alimentación ok bueno esto obviamente se toma un tomo corriente no 220 bueno ya tenemos ya está el luz indicador led tenemos corriente en la potencia acuérdense que es 12 volt esto es para conectarlo en la moto el auto bueno yo lo había dicho en el video anterior no bueno acá tenemos la ficha que tenemos conectada en la pc está el RSA bueno si el negro va en el blanco si el blanco va en el blanco y el rojo ok vamos los cables que van conectados son los parantes conectados conectamos la fuente de poder perdón acá es bueno hay que hacer lo que dios quiera bueno he visto como se hizo hay corriente a ver pasame audio pero muy bien gente de youtube en esto es todo tutoriales plus espero que les guste el vídeo y esto fue una sencilla demostración de cómo montar una pequeña potencia y nos vemos gente de youtube yo soy johnny lanzone de la ríosca argentina para todo el mundo la ríosca argentina y nos vemos el vídeo en el vídeo